...revolucionario institucional que afirmó a través de su líder César Camacho las elecciones son del PRI y tendremos otra vez carro completo. Cuando hace este anuncio de carro completo hay en la sociedad reacciones muy contrarias y hay críticas muy severas porque como decía uno de los dirigentes del partido de la revolución democrática esto es no solamente una vuelta hacia el pasado sino es intentar regresar al parque jurásico con acompañamiento de música ranchera. Tenemos que Gustavo Madero le puede entregar a su comité directivo en el Partido Acción Nacional las mejores cuentas de los últimos procesos electorales. Todo parece indicar que se conserva para el PAN la Baja California el triunfo político en el Estado de Puebla con los números que alcanzó frente al Partido Revolucionario Institucional no solamente es un golpe muy fuerte al partido revolucionario sino además consolida la línea política del gobernador porque las decisiones de los gobernantes no tendrían la garantía del respaldo de la mayoría social y eso creo que es sumamente delicado. este para mí es el gran tema que está debajo del proceso electoral que acaba de concluir en todos los estados la participación fue bajísima y eso quiere decir que estamos en el límite, estamos en el filo de la navaja en lo que se refiere a la capacidad de la sociedad de poder respaldar a sus dirigentes que en las votaciones le quedaron no solamente muy lejos sino le quedaron descalificados. Es un problema yo creo que de alto riesgo en nuestro país. Ayer un politólogo del Tecnológico de Monterrey decía que quien iba a gobernar acá en la ciudad era Moreno Valle y no Antonio Gali. ¿Qué opinión le merece este tipo de declaraciones? Mira, yo creo que todos sabemos que el gobernador movió sus fichas en el proceso de selección de los candidatos y yo pienso que el candidato electo para alcalde de la ciudad de Puebla es una de las fichas que él ha colocado en ese lugar. Que sea un incondicional yo creo que eso es muy relativo. Yo creo que no se van a pelear y que van a jugar juntos porque además tú crees que no van a estar pensando en las próximas elecciones. Entonces creo que van a llevar la fiesta en paz y van a hacer las cosas de mutuo acuerdo sin que se necesite que alguien se imponga sobre el de abajo. Yo creo que el asunto va a salir muy tranquilo y con muchas posibilidades en los dos casos en las elecciones de tres años. ¿Y esto es benéfico para la ciudad? Mira, los procesos electorales a nivel mundial están resultando de difícil aceptación para las sociedades y las sociedades lo están marcando, pero como no están presentando opciones entonces la respuesta será la elección de este candidato va a beneficiar a quienes planearon su estrategia y de rebote a lo mejor a la sociedad. Mientras la sociedad civil no sea capaz de hacerse presente pues los resultados van a ser así. Es decir, tendremos que aceptar lo que nos den porque nosotros no tenemos propuesta. Desde luego el riesgo existe. A mí me parece, sin embargo, que el juego que tuvo el gobernador para lograr esta alianza, para lograr finalmente armar estas alianzas que le dan el triunfo le hizo ver que las cosas se pueden conseguir mejor negociando que tratando de imponer. Entonces, si aprendió la elección, y yo espero que lo haya hecho el riesgo del autoritarismo no se manifestará si no aprendió la elección, evidentemente el riesgo existe.